Ayúdanos maestro Ayúdanos maestro Ayúdanos maestro Tú que ya piensas mi hermano que va hoy a medio camino Óigalo mi hermano, mi hermana Si has pensado quedarte, de mi Cristo alejarte ¿Qué mal te ha hecho él? Solo clama su sangre, su espíritu santo más fuerzas te dará Si el camino es angosto, hay esquinas y garros y momento de llorar No te rinda mi hermano, ya nos falta muy poco y todo cambiará Si el camino es angosto, hay esquinas y garros y momento de llorar No te rinda mi hermano, ya nos falta muy poco y todo cambiará Ayúdanos a ser tu voluntad, mi Señor Toma nuestra mano derecha, maestro Ayúdanos maestro Ayúdanos maestro Ayúdanos maestro Ayúdanos maestro Gracias Dios Por permitirnos nuevamente, Padre, alabar tu nombre Alabada Jehová Naciones todos, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Alabada Jehová Alabada Jehová Alabada Jehová Naciones todos, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia Su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame A ti sea la honra a Dios A ti sea la alabanza maestro Alabad a Jehová Alabad a Jehová Naciones todos, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia Su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Alabad a Jehová Alabad a Jehová Naciones todos, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Alabad a mi hermano Alabad a mi hermana Aleluya Solo tú eres poderoso Señor Solo tú eres poderoso Señor Mi hermano, mi hermana No hay problema más grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sale Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano También tus cargas mi hermano las llevará Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Por eso te alabo Señor Por eso te alabo Señor Por eso te alabo mi Dios Que grande y poderoso eres tú mi Dios Que grande y poderoso eres tú mi Dios No hay tormenta No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sale No hay tormenta muy negra Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano las llevará Si él llevó las cargas mi hermano las llevará En la luz ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Gracias maestro! 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 Gracias, oh Dios, mi hermano, mi hermana Él puede hacer obra, Él puede hacer milagro en tu vida Te bendecimos, Señor Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte, quiere ayudarte Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte, quiere ayudarte Un milagro Dios quiere hacer en ti Solo creado mi hermano, solo creado mi hermana Él puede hacer obra, Él puede hacer milagro en tu vida, en tu familia Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz padeció mi Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón 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 Te damos gracias, Dios Te damos gracias, maestro Te damos gracias, maestro Gracias, gracias Gracias, gracias Dios, allá está a tu lado mi hermano, allá está a tu lado mi hermana. Está aquí, está aquí, aleluya el Señor está aquí, está aquí, está aquí, aleluya el Señor está aquí. Lo siento en mí, lo siento en mí, aleluya el Señor lo siento en mí, lo siento en mí, lo siento en mí. Aleluya, el Señor lo siento en mí En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Para ir con mi Jesús Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Para ir con mi Jesús La iglesia de Cristo Solo está esperando Ese día alegre Cuando Cristo venga Señor, Señor Ay, que queremos y solo tú tienes Palabra de vida externa Señor, Señor Ay, que queremos y solo tú tienes Palabra de vida externa reviviririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Chau de trompeta, riuar y vaquivé Riuar y vaquivé, riuar y vaquivé Chau de trompeta, riuar y vaquivé Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, hermano, el Señor te va a ayudar Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, hermano, el Señor te va a ayudar Si tuvieras fe, mi hermano Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe, mi hermano, el Señor te va a ayudar Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, la obra del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, la obra del Señor No importa lucha, no importa prueba, sigamos adelante, la obra del Señor No importa lucha, no importa prueba, sigamos adelante, la obra del Señor Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, y todo es posible, si puedes creer Así, 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 así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios La gloria de 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 Dios Y de la libertad Y de la libertad Gózate, gózate... Gózate, gózate, gózate Lléname, lléname, lléname Lléname, 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 lléname Satúrame, lléname Lléname, 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 lléname Dios Llena con tu poder, con tu Espíritu Santo Alaba, lléname a tu Dios Recibe la alabanza, maestro Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Aquí está mi vida, Señor Te necesito Te necesito, Señor Gracias, gracias, Señor Yo te amo Hoy más que nunca, Señor Te necesito, hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor Quiero decirte, que te amo Hoy más que nunca, Señor Te necesito, Señor Te necesito, Señor Te necesito, que te amo Te necesito, que te amo Mi maestro Mi maestro, sí, mi Dios Hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor Te necesito, Señor Te necesito, Señor Te necesito, hoy más que nunca, Señor Te necesito, hoy más que nunca, Señor Quiero decirte, que te amo, hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor Yo te necesito, Señor Hoy más que nunca, Señor Señor, quiero decirte, que te amo hoy, más que nunca, Señor, te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma, Jesús. Ayúlame, 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 Jesús. Gracias, Señor. Señor, para darme la oportunidad de cantar tu nombre Dios, te doy gracias mi Cristo, te doy gracias mi Dios. Oh, cuando dulce vea en Cristo, te entregarle todo a Él. Esperar en sus promesas y en su cinta ser de fiel. Jesucristo, Jesucristo. Y a tu amor y a tu amor probaste en mí. Siempre en ti confiar yo quiero. Mi precioso Salvador, Jesucristo, Jesucristo. Mi precioso Salvador, Jesucristo. 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 Y cumplir su voluntad Esperar en sus promesas Y en su senda ser fiel Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor probarás conmigo Siempre en ti confiar yo quiero Mi precioso sábado Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor probaste en mí Siempre en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador Precioso salvador te doy gracias Porque nunca nos has abandonado Precioso, Jesucristo Encima de tu amor Encima de tu amor Precioso, Jesucristo